Gracias por ver el video Jamer espada una vez más Dice, dice Que todos los rappers Hagan línea y se formen Llegó el juez, el martillo, la ley, el orden Es que hay unas cosas con las que no están acorde Traigo rimas, traigo versos Pa' que el río se desborde Y es que tengo mucha responsabilidad en esto Por eso es que vine a poner un reglamento Hagan una fila Todos los inconversos por acá Hagan otra, los cristianos en descenso Y es que hay un detalle que no crean que no he visto Están representando todos al anticristo Y por más que digas que tus rimas son duras Estás llevando al infierno generaciones futuras Por eso con la vara correctiva los corrijo Porque estás heredando maldiciones a tus hijos Y sé que estás pensando Este men como se atreve Que harás cuando tu hijo te recorte una nueve Del diablo eres el gato Insensato vato Cristo te protege pero rechazaste el manto Llámame religioso Llámame como quieras Y si quieres después de esto Hazme una tiraera Solo me confirmarás Que mi letra fue certera Porque sigo firme en Cristo No he bajado bandera A mí también me llueve A mí también me atacan Pero tengo fe Y mis palabras se destacan Tú representas la arena Yo represento la roca Cuando llegue el día del juicio A ver cómo nos toca Yeah, 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 sí Uno, dos, tres, probando, sí MR en la casa Jesucristo está en la casa Jesús, la vida y la resurrección No somos los que retroceden para perdición Sino los que tienen fe para preservación Cristianos en expansión Manifestando corrección La maldición Levado con oración La perversión En peligro de extinción Mis líneas descenden del cielo vertical En mis vocales rompen las columnas vertebrales De los que se corrompen animales irracionales Si doy exhortación y reprensión Me llaman religión Pero tengo que alertar del mal a esta generación Hablan y blasfeman por cuantas cosas desconocen Por cosas naturales que conocen Profesan que regresan pero siempre se corrompen Están contaminados y se ven en el compuesto De compuestos que componen Apapachan sus pecados y quieren que se los soben Alteran mis nervios Se clon sabios del proverbio Pero sus dichos no encajan con sus hechos Por lo tanto son soberbios La roca es mi fundamento Fundamento de los nariz Street party, real society Soportando una generación de almiris Palabra dulce, maple Desenterrando el saple Para dar cordura al simple Socio yo lo tiro sucio Si me ensucio dejo Que su sangre me limpie Deja que el cirujano Tus pecados los extirpe Matando con otro triple Se olvidaron ser ejemplo al creyente y a la jungla En palabra, espíritu, amor De pureza y conducta ya cambia de ruta Tus palabras y tus actos traerán juicio Aquí un campo de guerra Esto no es el paraíso Donde el mal se vence con el bien Como siempre Cristo quiso Me interesa que se salven Es por eso que insisto No permitas que tu vida represente el anticristo Abedmelec, man Dicen que soy un masto ¿De qué sirve tanta plasta? Si a todos esos títeres nunca les dije basta Pero me tienen hasta Doblando en oración Por tanta maldición dentro de esta generación Hoy quiero ser cristiano Mañana soy cristino Como no fui a la cruz Me da igual si me contamino Maldito corazón, cretino Ya tienes fuerte el intestino De tanto gira el vómito Y no al poder divino Pero te debo ser sincero Lo sabe Dios primero Solo me fui por un segundo Y encontré un mugrero Hoy todos lo sintieron Y pronto distinguieron La autoridad de Dios Que nunca juntos consiguieron Hoy todos se caen como Mazatán Pero hay un remanente Que se la rompe a Satán Que van y hacen discípulos En vez de hacer un fan Resulta que ya todos son raperos Bien su plan Es tiempo de verdad Y de gran comisión No de sola para el pecado Y con miseración Es tiempo de romper cadenas Y liberación Que pueda ser la meta El mismo corazón de Dios Santa Cruz Amé de espada La cueva de León Con el martillo Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido de nosotros Habían permanecido con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros Amé de espada Que no todos son de nosotros Gracias por ver el video.